¿Qué es la escritura para Medir? Las ediciones, todos los trámites que Medir se los hace y ellos solamente tienen que presentar un escribano para que certifique lo que Medir le hizo, ¿no? El día de la escritura, o sea, hoy vamos a leer un acta tipo y este, que es aburridorísima porque son 10.000 páginas, pero bueno, es lo que dice la escritura de cada casa. Y bueno, es importante contar con que ellos cumplieron con Medir y nosotros tenemos que cumplir con ellos. Se nos han amontonado muchísimas porque el periodo este hemos ya escriturado 2.500 viviendas, que es muchísimo. Y es costoso también para Medir. El periodo anterior habían escriturado muy pocas viviendas, entonces la gente, pasaron los cuatro años estos y la gente quiere su casa, quiere el papel. Tanto que firman la escritura cuando estamos ahí en el momento y me dicen, ¿y el título? Bueno, pero ellos recién ahí certifican lo que hizo Medir y Medir al tiempo les manda ya el papel, ya es su casa propia, ya pueden poner su almacén, pueden reformarla, como cualquier persona en su casa, siempre respetando el vecindario, ¿no? Y después de todas esas cosas, ellos pueden plantar, hacer quinta, hacer lo que tengan ganas de hacer con su propiedad, pero ahí empiezan a pagar como propietarios, ¿no? De la contribución. Ellos están exonerados del impuesto al, ¿cómo se llama? El de primaria, pero contribución tienen que pagar. Así que, bueno, anunciar eso, está muy contenta la gente. Normalmente cuando se hacen escrituras es una gran fiesta, ¿no? Como todo lo de Medir, siempre son todas cosas lindas, todas buenas fiestas, buena alegría, buena onda, como se dice ahora. Y hacen un cordillo, hacen un picadillo o encargan unas cosas para comer y, bueno, disfrutan de que realmente terminaron, pasaron todos aquellos inviernos duros de trabajo y veranos de calor y tienen su título por fin, ¿no? Ya están abuelos, hijos, algunos nietos, algunos no están, pero bueno, están los que quedan en la familia. Así que, bueno, es un momento de mucha emoción y muy lindo, ¿no? Una recompensa para todo el trabajo que se pasa construyendo su propia casa, ¿no? Y en Tacor en Boques ya se han efectuado múltiples escrituras tomando en cuenta y esto está reflejando también la presencia de Medir en el departamento. Bueno.